El jugador Luis Juárez, quien en estos días cumplirá 27 años, se dice contento luego de ganar el campeonato de la Liga Mexicana del Pacífico con las Águilas de Mexicali, situación que nos estará permitiendo disputar la Serie Mexicana del Caribe en Culiacán, Estado, donde nació Emanuel Campa nos tiene todos los detalles. Cuando Luis Juárez, el campeón de bateo de la Liga Mexicana del Pacífico, era apenas un niño, soñaba con algún día jugar con los somateros de Culiacán, el equipo de su ciudad natal. Hoy con su equipo, los Águilas de Mexicali, campeones del circuito invernal, tendrá la oportunidad de jugar en casa. Es un sueño que tal vez se está haciendo realidad, es algo que se está conjugando, primero el sueño de cada campeón bateador, luego mi sueño de ser campeón con mi equipo y hoy un sueño más, jugar en Culiacán, en mi casa, una Serie de Caribe, que no tiene, no tiene, no hay palabras para explicar eso. Pese a que su familia siempre ha vivido en Culiacán, desde que él juega con Águilas de Mexicali, han asistido al Estadio de los Tomateros para apoyar a Mexicali, equipo con el que debutó en 2010 y tiene siete temporadas. Este miércoles lo podrán apoyar sin ser parte de la parcialidad visitante. Todo defiende mi camisa, tal vez de niño siempre admiré a muchos jugadores de Tomateros, tengo ídolos todavía ahí de Tomateros, y soy águila, soy águila de corazón, siempre lo he dicho, he defendido mis colores. Aquí estoy con mi familia, que nos apoyen, pero sí tengo primos que son Tomateros, que eso sí nos pegamos unos cierres, pero mira, gracias a Dios aquí estamos y felices por estar en casa y pasar estos momentos con ellos. Sus padres que estarán presentes en el estadio serán los más orgullosos en este momento. Pues espero que le vaya muy bien, le siga yendo bien a mi hijo, como hasta ahora, pues se lo merece porque ya son muchos años que él, pues, se desvive por el béisbol. Y le doy gracias a Dios, que está donde está mi hijo, le doy gracias a Dios que le vaya muy bien. No nos cabe el corazón en el pecho y la verdad, muy orgulloso y satisfecho por todos los logros que ha obtenido mi hijo. Juega ese perfil a ser el bateador designado titular del equipo mexicano. Desde Culiacán, Sinaloa, para Imagen, Emanuel Campa. Gracias. 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 Gracias.